Y, hello guys, your English teacher, Alfredo Díaz Veras. Bendiciones para todos y todas. Vamos a hacerle un pequeño tutorial de cómo es que van a colocar la actividad tarea. Antes de iniciar, me gustaría que si no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, que lo haga y que comparta con amigos y familiares todo nuestro contenido. Vamos a ver, es sencillo, chicos. Es muy sencillo. Esto es de un curso que estamos impartiendo, de un curso de inglés básico aquí en el Proyecto Santa Lucía. Vamos a entrar a un curso que estamos haciendo sobre herramientas digitales. Ya estamos en el curso. Esta actividad, vamos a escoger como ejemplo. Ok. Esto se va a hacer aquí donde dice Actividad Coloque. Está como una mano esperando algo. Entonces, vamos a ver dónde lo puedo realizar. Ok, es bastante sencillo. Se puede hacer desde una computadora o desde un teléfono. Bien, entonces aquí tenemos que me pide, mi facilitador me pide Actividad 1, módulo número 3. Entonces, ahí está lo que yo voy a hacer, las instrucciones de lo que voy a hacer en la actividad número 1. Pero donde yo la voy a colocar, que asimismo le saldrá a ustedes como participante, es aquí donde dice Coloque. Que está ese ícono, observen ahí, Coloque. Tiene como una mano esperando algo. Coloque aquí la actividad 1 del módulo número 3. Entonces, sencillo. ¿Qué voy a hacer? Le voy a hacer clic aquí. Está cargando. Luego sigo. Y le voy a hacer clic aquí donde dice Añadir Envío. ¿Qué me va a aparecer? Son varios pasos, pero son sencillos. Usted puede pausar el video. Le va a aparecer la barra. Que yo puedo escribir al texto ahí, si se le pide eso. Usted puede escribirlo y enviarlo. Y de ahí guardar los cambios. Pero en este caso es un archivo que voy a subir. Un documento en PDF o un documento en Word. O una foto que haya tomado en mi cuaderno. Entonces lo voy a hacer así sencillo. Yo le voy a dar aquí. Añadir Envío. Aquí. Observen aquí. Entonces, voy a hacer clic donde dice Mirar Repositorios. Mirar Repositorios. Hago clic otra vez. Entonces, el siguiente paso, muy importante, seleccionar archivo. Hago clic ahí. Aquí me va a aparecer si es de la cámara que voy a tomar una foto. Instantánea lo puedo hacer. Si es un video, una cámara que lo voy a hacer. O si es un archivo. Vamos a suponer que sea un archivo, que yo haya tomado una foto. Le hago clic aquí. Entonces, aquí me aparece. Una vez yo le haga clic a eso, ya se sube. Entonces, lo que corresponde es escribirle el nombre en el medio que diga tarea número uno, tarea número dos o cualquier cosa. Así de sencillo, chicos, se hace la actividad tarea de nuestro curso básico de inglés. All right, so, that's all for now. See you in the next video. Bye-bye.